Ok. Y para terminar, ya, terminaron muchachos. Quería sugerir, al principio también lo discutí con Raúl, de que ya puedo hacer un en vivo en TikTok. Y en TikTok hay mucha gente. Y podemos tener mayor audiencia si podemos, pero para eso voy a necesitar que Roberto y Raúl y todos los que participan en este programa, Fermín creo que ya está, Fermín Olmedo, en TikTok y usen su nombre normal, su nombre real. Roberto, ¿te animas a entrar a TikTok? Yo estaba yo con el pendiente. No que lo prohibieron aquí en los Estados Unidos. No, no, no. Le dieron 12 meses. Le dieron 12 meses para que se alineara. Para que se levante, para que lo compre una empresa americana. Quieren que sea. No, claro, 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 claro. Para conseguir más gente, claro. Y es curioso porque uno cree que posiblemente hay 4, 5, 6, 20, los que nos están viendo en este momento, pero hay mucho más que no hacen por identificarse. Sí. Sin embargo, yo los veo cuando se meten en la página después de que todos estos programas quedan grabados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los ven más tarde otros y eso sí le ponen el like o le ponen algún comentario. Ahora nuestro Roger, ahora nuestro Roger, pues, para que se pusiera muy enriquecida la crítica, ¿no? La discusión. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias. De nada. Oye, no ha tenido noticias de Ofelia. De Ofelia no ha tenido noticias. Seguiría en México. No, no. Venía para acá, pero yo creo que al cruzar la frontera todavía no ha cruzado la frontera. Ella tenía que volar de donde estaban, creo que es Puebla, creo, o Oaxaca, no me acuerdo cuál de los dos, pero tenía que volar a Tijuana. Y en Tijuana iban a volver a cruzar para venirse para acá. Creo que todavía no ha cruzado. Ok, por el cuento de Otay. Con el cual. Entonces, quedamos en eso el próximo domingo. Crónicas que se hará a través de TikTok. Además de email. Ya no necesito email. Necesito nomás que estén adentro y nos hagamos amigos en TikTok. Y luego yo los invito al programa en el cual voy a estar practicando casi toda la semana para aprender cómo usarlo. Porque es como esta cosa. O sea, ¿no vas a usar ya Restream? O quisiera no, quisiera no hacerlo ya en TikTok. No sé qué. Oye, pero de TikTok lo puedes compartir en Facebook y en YouTube, lo que hagamos.